La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está! ¡Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está! ¡Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está! ¡Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. La Iglesia celebra la memoria de San Ponciano Papa y San Hipólito Presbítero y Mártires. El sacerdote romano Hipólito, teólogo de renombre, se había constituido como cabeza de una comunidad disidente. Durante la persecución de Maximino, fue deportado a Cerdeña con el Papa Ponciano, donde se reconcilió con la Iglesia. Sometidos a trabajos forzados, ambos murieron como mártires de Cristo. Se celebran el día de hoy, porque en este día, sus restos fueron trasladados a Roma. Los recomendamos a estos santos, y pedimos a Dios que también nos conceda la gracia de ser santos, de cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Por ello, pedimos a Dios por cada uno de nosotros, por todos ustedes, oyentes, de esta prestigiosa emisora radionatividad, especialmente por los enfermos, por los que sufren, por aquellos que se les impide acercarse a Dios, se les impide acercarse a un templo católico. Ahora pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, las mentiras, el egoísmo, nuestra falta de fe, aquellas veces en que nos hemos avergonzado de nuestra fe cristiana. En silencio, pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Decimos todos, Señor Jesús. Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, el don de tu amor y la inquebrantable firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención y cariño la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés dirigió estas palabras a todo el pueblo de Israel. He cumplido ya ciento veinte años y me encuentro achacoso. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán. El Señor nuestro Dios lo cruzará delante de ustedes. Él destruirá a todos esos pueblos ante sus ojos para que ustedes se apoderen de ellos. Y Josué pasará al frente de ustedes como lo ha dicho el Señor. El Señor tratará a los enemigos de ustedes como a los reyes amorreos, Sihón y Ob. Y los arrasará como a sus tierras. Cuando el Señor se los entregue, harán con ellos lo que yo les he ordenado. Sean fuertes y valientes. No teman, no se cobarden ante ellos, porque el Señor su Dios avanza con ustedes. Él no los dejará ni abandonará. Después, Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo de Israel. Sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor tu Dios prometió dar a nuestros padres y tú le repartirás esa tierra. El Señor que te conduce, estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Palabra de Dios. Calabamos, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Voy a proclamar el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios, porque sus obras son perfectas. Bendice, Señor, a tu pueblo. Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pasadas. Pregúntale a tu padre y te lo contará. A los ancianos y te lo dirán. Bendice, Señor, a tu pueblo. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y la distribuía a los hijos de Adán, trazó las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Israel. Bendice, Señor, a tu pueblo. La porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue su heredad. Solo el Señor los condujo. No hubo dioses extraños en él. Bendice, Señor, a tu pueblo. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, aleluya, gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor, en cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece, si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. La pregunta que los discípulos hacen al Señor, preguntan para quizás saber cuál es el puesto que ellos tienen al lado del Señor, al lado de Jesús. Le preguntan, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y es una pregunta que busca es ocupar un puesto al lado del Señor, un puesto importante al lado del Señor. Y quizás es la tentación de muchos cristianos, de muchas personas en la sociedad que buscan en medio de un trabajo, en medio de los quehaceres de la vida, buscar un puesto. A ver quién es el mejor puesto en su trabajo, para que los demás vean, para que los demás se fijen, para que los demás muestren honores a quien tiene el mejor cargo en la sociedad. Y vemos entonces la respuesta del Señor. Jesús llama a un niño. Lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos, si no cambian. No cambiar es quizás llevar una doble vida. Yo sigo a Dios, estoy en los caminos de Dios, pero quiero todavía tener el mejor puesto. Quiero tener el mejor cargo. Quiero ser alguien en la sociedad. Y se me olvida ser alguien en el cielo. Se me olvida buscar el mejor puesto. Tener la mejor herencia en el reino de los cielos. En la sociedad entonces, vemos en la época de Jesús que el niño no tenía mucha importancia. Un niño quizás no aportaba mucho a la sociedad en los tiempos de Jesús. No era escuchado, no era valorado, porque no hacía esfuerzos, no trabajaba quizás. Pero el discípulo de Jesús ha de tomar la actitud del niño. Y por algo Jesús compara o pone a un niño frente a él y lo muestra como ejemplo para que todos veamos y nos hagamos como los niños en este reino, en este mundo. Y por eso podemos ver quizás cuáles son las características o cuáles son las prioridades o qué es lo que hay que asumir de un niño. ¿Qué es lo que tenemos que asumir de un niño? Hay que asumir la inocencia, la simplicidad, la alegría, la generosidad del niño para formar parte del reino de Dios, para formar parte del reino de los cielos. Nosotros, los adultos, fuimos niños y tuvimos estas características, tuvimos, asumimos estas características de niño. Pero el mundo quizás va envolviendo a la persona y la va sumergiendo hasta olvidarse de estas características del niño. Esa alegría, esa inocencia, esa simplicidad, esa generosidad que tiene con otro niño. Y para poner un ejemplo, un niño juega, se divierte con sus amiguitos y en algún momento discuten, pero los cinco minutos vuelven otra vez a ser amigos. En cambio, los adultos no. Años quizás sin hablarse con el vecino. Años, días, meses sin hablar con aquel que quizás por una tontería hemos perdido la amistad, hemos perdido la inocencia, hemos perdido la amistad, la alegría que viene de ser desde niños. Y el ejemplo, por eso lo pone Jesús, pone a un niño, para que nosotros nos fijemos en las características, nos fijemos en esos detallitos de los niños. Y no tanto fijarlas, fijarnos y asombrarnos de lo que pueden hacer los niños en su inocencia, sino ponerlas en práctica. Y es entonces la garantía de poder formar parte del reino de Dios. El Evangelio de Mateo pone una palabra que tiene un gran significado. Cuando él dice, los pequeños, si no se hacen como estos pequeños, no entraran en el reino de los cielos. Pequeño no se refiere solo al mundo infantil, a los niños, sino se trata también de los pequeños en el reino de Dios. Los pobres, los pobres, los que sufren, los enfermos, los agobiados, los que por cualquier situación de la vida se han hecho pequeños. Incluso aquellos que se han, o que han escuchado, o que han visto el ejemplo de los niños. Porque aquel que ve el ejemplo de los niños, se vuelve a ser como niño. Y esos son los pequeños también. Y la invitación de Jesús es esa, a sernos pequeños en el reino de Dios. Y sernos pequeños no es ser pobres de riquezas, ser pobres incluso de mente, de corazón. Sino es ser pequeños, alegres, humildes, inocentes, serviciales, como lo son los niños. Pidámosle pues al Señor que nos dé esa capacidad de asombrarnos y de admirar a los niños. Que cuando veamos un niño, quizás nos sentemos, nos dediquemos a contemplar sus inocencias, sus alegrías. Y que podamos contagiarnos de esa alegría, de esa capacidad que los niños tienen para amar, para servir, para encontrarse con los demás. El Evangelio termina con una parábola de una oveja que se le pierde al pastor de aquella cien. Y esa oveja que se pierde precisamente es aquella que ha perdido la alegría, la inocencia, ha perdido lo que tenía cuando era niño. Y el Señor dice en el Evangelio que el pastor, dice, deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le ha perdido. Y cuando la encuentra, dice que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de poder encontrarnos con el buen pastor. Que podamos encontrarnos para que ese pastor sienta la alegría de encontrar a su oveja que se le ha perdido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pidamos al Señor por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Por los niños, los jóvenes, quienes crecen en ambientes de valores y de antivalores. Para que nosotros los adultos no seamos motivo de escándalo para ellos, sino que al contrario podamos contagiarnos de su inocencia, de su alegría, de su humildad, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestra patria Venezuela, por tantas ovejas que están descarriadas, ovejas que van sin pastor. Para que los pastores de la Iglesia nos preocupemos por buscarlas y por recibirlas, atenderlas, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada una de nuestras intenciones, aquellas necesidades que están en lo profundo de nuestro corazón. Para que el Señor, que es rico en clemencia y en bondad, las atienda y podamos también pagar lo que el Señor nos concede, roguemos al Señor. Cada uno tiene algo que pedir al Señor en esta Santa Misa. Aprovechemos para poner en las manos de Dios nuestra intención personal. Roguemos al Señor. Se acerca la fiesta a Nuestra Señora de la Consolación, 15 de agosto, el jueves. Pidamos a María, la Reina del Táchira, para que al recibir a sus peregrinos, reciba también nuestras plegarias, aquellos ofrecimientos que muchos peregrinos hacen a la Virgen, y pueda ella llevarlas a su Hijo, roguemos al Señor. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas, especialmente aquellas que están en lo más profundo del corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, destruye la maldad en los venezolanos. Señor, destruye la maldad en los venezolanos. Amén. Ante tu alma, ante tu alma, hoy como hermanos, el pan de Dios representamos. Todos unidos en tus manos, en tus manos estamos, y como trigo puro nos puede sembrar. ino. Pues el trigo que no muere, solo se queda. Y el que muere, tu eterno dará, ante tu alentar. Oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Padre Santo las ofrendas que te presentamos en honor de tus santos mártires. Y concédenos permanecer firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre gloriosa de los mártires, San Ponciano e Hipólito, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! Dios del Universo, santo es el Señor. Lleno se está el cielo y la tierra, de su gloria, hosana, oh Señor. ¡Hosana en el cielo, hosana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo, hosana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendico, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Bendito seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos en tu muerte, y tomamos tu resurrección a Él, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Señor, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y mártires, Santos Ponciano e Hipólito, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Moronta, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Yo quiero que no desapacen las alturas. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Paz en la tierra, Yo quiero que no desapacen las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Da la paz, hermano, da la paz, constróyela en tu corazón y con un testo afirmarás que quieres la paz. Que tu paz, hermano, sea doble. Es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer. Abrazo de paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar, los que están en sus casas, pueden repetir esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento, te pido que vengas a mi corazón. Me bendigas. santifiquen mi vida, mi familia y mi comunidad. Amén. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. no escuchéis a nadie más que en Él. No escuchéis a nadie más que en Él. No escuchéis a nadie, a nadie más, no escuchéis a nadie, a nadie más, no escuchéis a nadie, a nadie más que a Él. No confíes a nadie, a nadie más que a Él, no confíes a nadie, a nadie más que a Él. No confíes a nadie, a nadie más que a Él, no confíes a nadie, a nadie más que a Él, porque sólo Él te puede sostener. No pongáis los ojos en nadie más, no escuchéis a nadie, a nadie más que a Él. No pongáis los ojos en nadie más, no escuchéis a nadie, a nadie más que a Él. Agradezcamos a Dios por la vida, por la familia, por la salud, por el trabajo, por lo que somos, por lo que tenemos. Demos gracias a Dios por tantos beneficios, tantas bendiciones que Él nos concede. Especialmente agradezcamos a Dios por esta Santa Misa, que con su palabra y su Eucaristía nos alimentan, nos sanan, nos salvan y nos transforman sin darnos cuenta. En silencio, en silencio, temo gracias. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos, Señor y Dios nuestro, que admirablemente ilustraste el misterio de la cruz por el ejemplo de tus santos mártires, concédenos la gracia, ya que hemos sido alimentados por el cuerpo de Cristo, de seguirlo con fidelidad en la Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles, este jueves es 15 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de la Consolación. Vayamos todos a peregrinar a la casa de nuestra madre e implorar bendiciones sobre nuestra patria Venezuela, especialmente sobre aquellos familiares que se han ido de nuestro país, que se han separado de nuestros hogares. Es el mejor sacrificio, es la mejor forma de peregrinar por ellos, que quizás desearán estar este 15 de agosto con las familias para llegar a acudir a Nuestra Madre del Cielo, a Nuestra Señora de la Consolación. Peregrinemos por ellos. O hagamos una oración sencilla a Nuestra Madre, a Nuestra Señora de la Consolación, desde nuestros hogares, desde nuestras casas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dando a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.